Si yo hablas en lenguas humanas y angelicales Y no tengo amor, vengo a ser como el metal Que resuena y suena como el címbalo retiñe Si no tengo amor Si profetizaré y entendiese los misterios Y toda la ciencia y tuviese toda fe Y traslada hacia montes el lugar con mi palabra Y no tengo amor, nada tengo, nada soy Y si diese todos mis bienes Para dar comida a los pobres Y entregase el cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, nada tengo, nada soy Y si diese todos mis bienes Para dar comida a los pobres Y entregase el cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, nada me sirve El amor es sufrido Es benigno y sin envidia No busca lo suyo No embaneces sin rencor No hace lo indebido Todo cree, todo lo sufre Todo lo soporta y nunca dejará de ser Y si diese todos mis bienes Y si diese todos mis bienes Para dar comida a los pobres Y entregase el cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, nada tengo Y no tengo amor, nada tengo, nada soy Y si diese todos mis bienes Para dar comida a los pobres Y entregase el cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, nada tengo, nada tengo Y si diese todos mis bienes Y si diese todos mis bienes Para dar comida a los pobres Y entregas el cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, nada tengo, nada soy Y si diese todos mis bienes para dar comida a los pobres Y entregas el cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, nada me sirve Gracias por ver el video